¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Aparece otra nota débil ahora de The New York Times, en donde se indica de una presunta investigación que se habría hecho en el entorno a López Obrador en 2018 por presuntos vínculos de personas cercanas con cárteles de la droga. Es una nota muy débil. Sin duda va a ser combustible para la oposición, porque estamos en tiempos electorales, por eso las preguntas básicas son de parte de quién, quién es la mano que mese la cuna, por qué The New York Times ahora, ya en el último año de administración, precisamente en tiempos electorales, habla de esto. Sin duda parece una estrategia de tratar de algunos grupos de incidir en la elección presidencial, pero no hay nada contundente. De hecho, The New York Times acepta que esto es de oídas y que los testimonios que habrían sido recabados en su momento, en donde se señala que presuntamente hubo un acercamiento con el Mayo Zambada o que hay videos de los hijos de López Obrador recibiendo dinero, esto es algo inverosímil, pero el propio The New York Times señala que estos informantes suelen no comprobar sus dichos. Entonces, no hay pruebas, no hay nada. Otra vez se utiliza un medio internacional para intentar golpear al presidente que fue electo democráticamente, un presidente que goza de cabal salud, de mucha aprobación. La transformación de México está en marcha, pero hay grupos inconformes también a nivel internacional con el gobierno de México. Sin embargo, somos los mexicanos los que estamos definiendo nuestro destino. Hay que estar atentos a estas narrativas, a este golpeteo, y me parece que esto de The New York Times, lejos de debilitar a López Obrador, acaba fortaleciendo la imagen del presidente porque no hay nada contundente en su contra.